¡Hola! De nuevo otro año más. Somos la sección de percusión de la Joven Orquesta Nacional de España y queremos invitaros a todos al próximo concierto del domingo 14 a las 11 y media en esta fantástica sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!